Vamos a aprender a ser responsables como transeúntes, también cuando manejamos los vehículos, aprender normas de seguridad y también para transmitirlas a los niños en el campo de la docencia, empezar desde los pequeños a incentivarlos a ser buenos ciudadanos. Ese es el objetivo que persigue la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Tránsito Municipal con el diplomado dirigido a docentes de diferentes instituciones educativas. Convocar y comprometer a las instituciones que utilizan los vehículos, los estudiantes que llegan transportándose en motocicletas, en sus carros, para que ellos tomen conciencia que son unos actores y que están conduciendo una máquina y esa máquina requiere de toda la concentración, de toda la dedicación para respetar las señales de tránsito, para respetar las disposiciones de tránsito y obviamente respetar la vida, la integridad física. Ante las altas cifras de accidentalidad en la ciudad, las autoridades buscan que desde los colegios se eduque a los estudiantes en normas de seguridad vial. Es un compromiso de todos, de toda la ciudadanía, de todos los actores, para bajar los altos índices de accidentalidad que se presentan tanto en el sector urbano como en el sector rural de nuestro municipio. Uno de los grandes propósitos de la política nacional en materia de seguridad vial es precisamente involucrar a las personas y qué importante hacerlo con los docentes, con los docentes de nuestras instituciones educativas, para partir con ese mensaje, llegar a toda la comunidad educativa, que son muchos los estudiantes que llegan a sus hogares y transmiten igualmente este tipo de conocimientos. Los 80 docentes de la capital de Nariño que participan por ahora tendrán que presentar un plan estratégico, una vez concluye el diplomado en seguridad vial, el cual será implementado en sus instituciones educativas.